Piqué y Clara Chía fueron a buscar un test de embarazo. Padre y dije, joder, a lo mejor tengo algún hijo por ahí, ¿sabes qué? Esperemos que no, esperemos que no. ¿Qué va a ser papá, Piqué? Va a ser papá, parece que la muchacha tiene tres meses de embarazo. Gerard Piqué sigue estando en el ojo del huracán, no solo por las fuertes confesiones que ha hecho su expareja Shakira a través de sus canciones, sino también por los fuertes rumores que aseguran que el exfutbolista muy pronto podría convertirse en papá por tercera ocasión. Fueron a buscar un test de embarazo. Y es que ahora el programa Chisme no Like de Javier Seriani y Elizabeth Stein ha revelado nueva información en la que señalan que el exfutbolista fue captado junto a su ahora novia Clara Chía, comprando una prueba de embarazo el domingo pasado, justo antes de llegar al cumpleaños de su hijo Milán. Y nos dicen que compró una prueba de embarazo. Según dijeron en la emisión, la pareja llegó de manera discreta a comprar la prueba, lo que hace pensar que tal vez están en la dulce espera o buscan la confirmación. Lo cierto es que tras salir del lugar, Piqué se fue a casa de Shakira para celebrar el décimo cumpleaños del mayor de sus hijos Milán. Clara Chía embarazada puede ser un escándalo mundial, así que atención. Para la ocasión, la colombiana recibió a más de una quincena de pequeños amigos del menor, quienes pudieron disfrutar de una tarde espléndida, pues en el lugar hubo varios juegos, así como un gran pastel, mientras que en las afueras de la lujosa casa de la colombiana en España, decenas de fans la apoyaron cantándole a su hijo el feliz cumpleaños, lo que fue grabado por el hermano de la intérprete, para que ella pudiera disfrutarlo más tarde, pues su atención obviamente se centró en hacer pasar una tarde única a su hijo. Esta no es la primera vez que surge el rumor de que la joven de 23 años de edad, Clara Chía, esté embarazada. Sin embargo, en esta ocasión toma más fuerza, luego de que la pareja fue cachada haciendo esta singular compra el pasado domingo. De confirmarse la noticia, Piqué estaría esperando a su tercer hijo y el primero con su nueva pareja, a poco más de medio año de haber anunciado su separación de la cantante colombiana, con quien estuvo por 12 años. Ante rumores de infidelidad por parte de Piqué, incluso hasta de Clara Chía, la pareja se está mostrando feliz y contenta. En pleno beso fueron captados el exfutbolista y su nueva novia, en un evento de trabajo, además de mostrarse muy cariñosos el uno con el otro. Esta noticia de seguro no le gustará a Shakira y a sus fans, porque a pesar de que se dice que la pareja de Gerard Piqué y Clara están teniendo fuertes contratiempos por el lanzamiento de su canción y la presunta infidelidad de ambos, ellos están dejando en claro que son simplemente rumores. La pareja que comenzó con la infidelidad del exfutbolista a la colombiana ahora se muestra sin pena frente al ojo público, lo cual no ha causado gracia a los fans de la cantante. Al parecer, Piqué y Clara han sobrevivido a los constantes señalamientos de sus seguidores, quienes recuerdan una y otra vez que iniciaron su relación de forma errónea. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.